Radio Chilango. Y yo creo que muchas personas hemos imaginado, soñado y nos encantaría poder practicarlo, pero es algo que se ve muy bien en los videos y que luego ya al traducir la vida real es muy, muy difícil, o no tanto, de esto nos vamos a enterar el día de hoy, porque me acompaña André Mendoza, él es bicampeón mundial de parkour juvenil en México con tan solo 16 años, tiene muchos logros en su corta edad y hoy nos vas a contar acerca de esto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, esto es una gran oportunidad para mí, la verdad. Oye, cuéntanos a qué edad y cómo le entraste al parkour por primera vez. Bueno, yo empecé a practicar parkour aproximadamente en el 2017 cuando tenía unos 9 años y eso es curioso porque yo descubrí el parkour prácticamente por accidente. Me cuenta mi mamá, no se cansa de repetirme y de reírse de cómo yo cuando era pequeño, me escapaba de la cuna, escalaba los muebles, de todo, y un día descubrí que donde yo practicaba fútbol, estaba explorando por curiosidad y encontré que en el gimnasio daban clases de parkour y yo dije, ah, bueno, pues me parece muy padre, me voy a meter a las clases y así fue como empecé. Y luego, luego te diste cuenta que eras buenísimo. Sí, sí, o sea, entré y me di cuenta, no, esto es lo que más me gusta, lo que con lo que he soñado hacer y así fue como empecé. Oye, en el 2023 y en el 2024 además tú ganaste medallas de oro, cuéntanos por qué y qué significó también para ti estar en ese lugar. Bueno, la verdad que para mí esos años, esas medallas fueron muy importantes, fueron momentos muy bonitos porque desde que entré a parkour, siempre fue mi sueño como poderme dedicar de una manera un poquito más profesional a ese aspecto y esas competencias fueron como el primer paso como para lograr ese sueño. A mí siempre me gustó mucho más la categoría de velocidad que la de acrobacia. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, en la categoría de velocidad hay un recorrido ya hecho y el objetivo es hacer ese recorrido lo más rápido posible. Y todo lo que sucede en parkour es en exterior, ¿cierto? O también puede ser la competencia en lugares cerrados o cómo funciona. O sea, ¿tú categóral, lo que tú haces? Pues depende mucho en realidad. Algunas competencias que suelen ser en el exterior y muchas que suelen ser en el interior, en un gimnasio pues ya armado en realidad. Ok, ok. Entonces, velocidad quiere decir que hay una ruta previamente trazada y recorrerla lo más rápido posible. Sí, sí. Y para mí es muy emocionante porque pues aparte generalmente tienes una persona, son dos circuitos iguales y tienes una persona al lado haciendo el mismo circuito que tú. Y se siente como una carrera, o sea, es la competencia, o sea, es mucha emoción la verdad. Eso está súper interesante porque además siempre que nos imaginamos el parkour pues justo la mayoría de las personas ubicamos esta disciplina únicamente en el exterior y como sucediendo de manera desordenada. Y ahora nos vamos enterando que no, que hay campeonatos mundiales, que es una disciplina que además requiere mucho tiempo invertido, que tiene muchas reglas. Cuéntanos algo, en México ¿cuál es la situación del parkour en general? Pues la verdad, yo estoy muy feliz de que últimamente ha estado creciendo mucho el parkour, especialmente porque hace poco el campeonato mundial anterior en Japón lo ganó una mexicana, el Abusio, fue la campeona mundial. Y a raíz de eso empezó a crecer mucho el parkour, mucha gente empezó a practicar más el deporte, se hicieron más gimnasios y hay más clases en general y ha estado creciendo bastante, la verdad. Eso está súper interesante. Oye André, además tú fuiste elegido para representar a México en el primer campeonato mundial, el cual se realizará nuevamente en Japón a mediados de noviembre. Un aplauso por favor. Y aquí también presten mucha atención porque necesitamos que toda la banda se ponga muy guapa con nosotres el día de hoy. Y es que bueno, desafortunadamente tras la muerte de tu papi, quien te apoyaba económicamente y también en todos los aspectos en tu carrera, pues tenemos, has tenido que salir y consultar a la gente quién te puede ayudar. Sí, justamente estoy muy emocionado por esta parte del viaje a Japón, que de hecho también es la primera vez que voy a salir de México, pero claro, es un viaje bastante costoso, todos los vuelos, el hospedaje, todo. Y en mi familia, mi papá era el que generaba el ingreso de la familia en realidad y era el que me apoyaba mucho con mis competencias, a pagar los viajes y todo. Y pues con los recientes sucesos, pues ha sido muy complicado para nuestra familia pues empezar, o sea, pues fundar este viaje en realidad. Estamos organizando una recaudación a través de una página llamada GoFundMe y en realidad estamos buscando, pues el apoyo de la mayor cantidad de gente posible para poder cumplir este sueño mío de poder representar a México en mi deporte favorito, mi pasión. Y que además, obviamente es un sueño en el cual te vamos a apoyar todas las personas que te estamos escuchando, pero creo que también es un llamado a la reflexión y cómo podemos desde nuestra condición apoyar un poquito y generar que esta disciplina siga creciendo y que tú seas un exponente y que después vengan otros más. Tenemos que empezar también a construir sobre la disciplina y no esperar a que lleguen los apoyos quizás del gobierno, que sea lo ideal, pero en este caso no sucede. Entonces, entre todas las personas poder apoyarte. Sí, eso sería lo ideal, la verdad. Y difundir mucho y simplemente correr la voz de que el parkour está creciendo y que esto es un deporte real y que hay gente que realmente tiene la pasión y que está poniendo las ganas en este deporte. Y sí, la verdad que es un gran apoyo por parte de la comunidad pues toda esta ayuda que nos están dando. Oye, ¿qué te dicen tus cuates en la prepa? ¿Qué están haciendo? O sea, porque tú estás yendo a Japón a una competencia y ya eres bicampeón. O sea, tienes como una trayectoria bien grande para tus cortitos 16 años. ¿Qué te dicen tus cuates en la escuela? Pues la mayoría están bastante emocionados por mí también. O sea, también muy felices. Porque sí, claro, es un gran paso, la verdad. Y el parkour, para mí mucha gente lo ve como algo bastante impresionante. Es impresionante. Sí, mucha gente lo piensa como algo bastante también peligroso en algunos casos y pues se sorprenden mucho al saber que yo lo practico. Y más aún cuando les digo que voy a competir en esto de manera más internacional. Y sí les causa mucha impresión. A mí me causa mucha impresión. Y justamente al inicio escuchábamos un pedacito de un sketch en The Office, en la serie, donde intentan hacer parkour y que es muy simpático. Y que después de eso, cuando uno va y ve los videos y realmente contextualizas cómo funciona, así es casi como de Spider-Man. No es como hacer, utilizar todo tu cuerpo, prestar mucha atención, estar muy presente, necesitas concentración, también mucha condición física, fuerza. Además de, o sea, ¿tú cómo te preparas para el parkour? ¿Tienes una alimentación especial? ¿Entrenas? Además de hacer tus ejercicios para parkour, vas al gimnasio. ¿Qué haces? Bueno, en realidad depende un poco de para qué me estoy preparando. Por ejemplo, si me estoy preparando, o si estoy entrenando en general, no hay ninguna competencia próxima ni nada. Generalmente me enfoco en, estoy, mi dieta, de acuerdo a mi dieta, estoy subiendo mi masa para ganar un poquito más de peso, más músculo. Y también entreno todas mis habilidades, pues, de manera organizada para mejorar mi nivel en general. Pero, por ejemplo, cuando veo una competencia, como fue el caso con la nacional, o como es el caso ahorita con la mundial, entreno muy específicamente para lo que me estoy preparando, para lo que voy a competir. Como en ese caso es velocidad, entreno mucho la velocidad, intento mantenerme en mi peso para tener buen control de mi cuerpo. ¿Cuánto pesas? Actualmente pesa 58 kilos. Ok. ¿Y eso es como el peso? ¿Hay categorías en el parkour por peso? No, solo por edad. Ok, ok. Y entonces mantenerte en tu peso, obviamente, es importante. Y a partir de ahí también generar todos los posibles movimientos. Sí. Oye, André, yo quiero preguntarte, volviendo un poco a este tema del financiamiento. Actualmente, siendo bicampeón nacional de parkour juvenil en el año 2023 y 2024, ¿cuentas con algún apoyo de alguna marca? Nada. Hasta ahora no he recibido ni un solo peso de todas mis competencias. Nada, no he recibido nada, en realidad. Nunca. Pues este es un llamado. Si nos están escuchando y trabajan en algún lugar donde posiblemente puedan apoyar a André, por favor, háganlo. Porque necesitamos definitivamente apoyar a nuestra juventud deportista, que como ya escucharon, se entrena, hay disciplina, además vas a la prepa, además estás con tu familia. O sea, tienes un montón de situaciones que cubrir. Y me parece genial que te hayas entregado tanto al parkour. Oye, ¿tú estás en redes sociales? ¿Te late internet? ¿No tanto? Pues realmente yo en redes sociales no las ocupo mucho. He empezado un poquito más a utilizarlas con todo esto de la recaudación. Es necesario para difundir. Sí, pero como tal yo no soy muy, no difundo mucho mi actividad. La verdad, sí, un poquito mal de mi parte. Pues no, está chiquito. Me gustaría compartirlo con más gente. Que esperemos que un chavo de 16 tenga unas redes sociales gigantescas. En realidad no estás ni siquiera en edad de tener redes sociales. Así que todo bien con eso, todo bien. Desde aquí te vamos a echar mucha difusión y hacer todo lo posible, pero de un hambre. Tú estás en lo indicadísimo, en lo indicadísimo. Oye, ¿estás en quinto de prepa o en cuarto? En tercero, bueno, en cuarto, en quinto. En quinto. O sea, ya estás a nada de pensar en la universidad. Bueno, tiempo al tiempo. Lo que decidas está perfecto, pero ¿has pensado algo? Es que es una edad muy compleja también. Es difícil, siento, a veces. Pues ahorita mismo estoy, la verdad, muy indeciso. Porque mi plan de vida siempre fue como estudiar algún tipo de ingeniería o algo pues un poquito más general, que me ayudara como a muchas más carreras. Pero con todo esto de la mundial, las competencias, la verdad he estado pensando en pues cambiar qué voy a hacer con mi futuro. Preferiría como dedicarme un poquito más a lo que viene siendo el parkour, el deporte. Incluso en algún momento tomar como estudiar como algo que me ayude a dar clases para poder enseñar también a siguientes generaciones como a continuar con este deporte tan bonito que es el parkour. Pero sí, sigo pensando mucho en eso todavía, la verdad. Estoy muy indeciso. Bueno, despreocúpate, despreocúpate. Es muy normal que sientas esa incertidumbre. No es fácil escoger una carrera tan corta de edad, pero todo lo que decidas está muy bien y ya nos irás contando. Oye, André, una vez más, repítenos dónde podemos acercarnos para apoyar tu viaje a Japón. Bueno, estoy realizando mi recaudación a través de una página llamada GoFundMe y en esta página el título de la recaudación es Ayúdame a llevar a México al Mundial de Parkour Japón 2024. Así lo pueden encontrar en la página y pueden dar su apoyo con un mínimo de 100 pesos y la cantidad que deseen. La verdad que cualquier apoyo me sirve muchísimo y estoy ahorita recaudando de donde pueda y absolutamente cualquier apoyo es una gran ayuda para mí. Muchísimas gracias, André. Ahorita te vamos a apoyar. Eso cuenta con eso y también a difundir. Muchísimas gracias. Eres lo máximo. Y que viva el parkour. Síguele, síguele por ahí. Ahorita te vamos a apoyar.